¿Qué es la tecnología aplicada a los medios? Nuestro enfoque más estratégico tiene que ver fundamentalmente con cuántos conceptos, que por resumirlo de una manera muy sintética, sería la propia tecnología, intentar construir ecosistemas tecnológicos robustos, sólidos y escalables, todo lo que es la utilización de la data, de toda la data generada en relación a lo que es el comportamiento del propio usuario y como punto fundamental y punto de llegada, todo lo que sería la audiencia y la personalización. En donde también integramos toda la parte de generación de piezas creativas, de creatividades dinámicas y langnings dinámicas. Al final, por resumirlo, lo que es nuestra principal misión es intentar convertir este mundo a priori complejo, con esta capa tecnológica que evidentemente tiene, de un tiempo a esta parte, en un mundo que sea sencillo y que sobre todo sea accesible para las marcas. Entonces, sobre la segunda pregunta en cuanto a cómo surgió, la historia de la compañía se remonta de hace aproximadamente 15 años, identificó de manera muy clara una oportunidad que había en el caso del mercado de España, dado que sí había habido un desarrollo en los mercados anglosajones, en todo lo que era el entorno buscadores, a partir de ahí lo que se supo hacer fue adaptarse a todo lo que es el desarrollo que se ha venido dando en lo que es el sector digital, que ha sido mucho en estos años. Entonces, quizás el secreto ha tenido que ver con eso, tener un buen punto de arranque y tener una evolución en función de lo que ha sido el propio desarrollo del mercado. Bueno, Vespo, sin duda, si algo tiene, es que se ha convertido en un punto de encuentro obligado para todo lo que son los principales players que interactuamos en el sector. Hablamos del marketing digital, que al final todo es digital, el marketing tradicional como tal ya no existe, todo está integrado, no hay una separación real entre lo analógico y lo digital. Algunos esto lo llaman el physical, que es al final el no establecer primero esa separación que decíamos y establecer una relación circular, en lo que es la relación entre las marcas y los usuarios. Al final el usuario es multicanal, es multidispositivo y lo que busca es tener una relación integrada con las marcas. Pues, evidentemente, formar parte de este escaparate digital, que es una referencia obligada a cada año, y poder, de alguna manera, formar parte de la misma en términos de generación de contenido. Lo que venimos haciendo, sobre todo en estos últimos años, es patrocinar una sala en donde tenemos una participación activa, donde intentamos también trasladar a las personas que nos acompañan, sobre todo grandes marcas, cuál es nuestra misión en ese momento de la industria, y del mismo modo, retroalimentarnos, que ellos nos aporten su misma visión para poder establecer un punto de convergencia que nos ayude a entender mejor la realidad que estamos viviendo. Pues, la verdad que es complicado hacer una selección, porque, bueno, al final vivimos en un entorno muy volátil, muy cambiante, muy dinámico, en esta industria, y es siempre, bueno, pues, difícil decir qué es lo que quizás destacaríamos por encima del resto, ¿no? En esta ocasión son cuatro los bloques en los que nos hemos querido centrar, que es, por un lado, pues, todo lo que es la evolución del entorno e-commerce, pero desde un punto de vista de cómo lo están viviendo la experiencia, los diferentes usuarios y, en particular, todo lo que son las nuevas generaciones, cómo están estableciendo ese punto de interacción con las marcas, en los entornos físicos, en los entornos digitales y demás. Luego nos hemos centrado también muy mucho en todo lo que sería la parte más de contenido o de contexto, en cuanto a lo que es la generación de los mensajes, en cómo establecemos el análisis en relación a estos y cómo, de alguna manera, pues, tenemos también que tener una visión lateral a la hora de, en estos mercados, que en ocasiones son muy saturados, a lo del mercado publicitario, incluso, a veces, excesivamente perfectos, cómo podemos llegar a establecer un punto de diferenciación para que las marcas, de alguna manera, destaquen, ¿no? Y el cuarto de los bloques, precisamente, tiene que ver con esto, tiene que ver con líneas de innovación, con líneas de tendencia, donde hemos hablado de varias, como ha sido el tema del Machine Learning, hemos introducido el Marketing Automation, que, sin duda, está llamado a ser una de las líneas de tendencia durante los próximos años, pero puestos a destacar dos, el Chatbot, claramente, y los asistentes de Google. La verdad que es un reto importante, pero tenemos que intentar, en la medida de lo posible, simplificarlo y desplique. O sea, al final, las redes sociales no dejan de ser un canal más, que suma los canales ya existentes, de hecho, forma parte de nuestra realidad desde hace ya unos cuantos años, y lo que sí es importante es el tener un punto de comunicación integrado. Es decir, que el usuario, independientemente de cuál sea el canal de entrada y de salida, en lo que es una comunicación con una determinada marca, la experiencia, en términos de eso, del propio usuario, sea una experiencia totalmente congenia, que esté totalmente unificada. Pues la verdad que a verla sí la hay, siendo claros. Y en estos años últimos, pues, sin duda, ha habido un efecto en donde ha habido una creciente importancia de esta circunstancia y las marcas han estado muy preocupadas, incluso a veces excesivamente preocupadas. Y quizás lo que se ha perdido es una cierta perspectiva. Nosotros lo que hacemos o intentamos permanentemente es hacer una llamada a lo que es el sentido común, el buscar una visión lateral de cuál es la realidad que la marca está teniendo en cuanto a lo que es su proceso de maduración digital, lo que algunos no denominamos transformación digital, aunque es un concepto ya que está muy usado. Pero sí que es básico el que tengamos ese punto de autoevaluación primera para entender dónde están claramente nuestras oportunidades y esas oportunidades darle la vuelta, porque es verdad que muchas veces lo que pasa es que son tantas cosas las que están flotando a nuestro alrededor que hay una excesiva saturación, un excesivo ruido. Perdemos esa perspectiva, tendemos a dispersarnos y al final intentamos abarcar muchas cosas cuando realmente el camino tiene que ser un camino faseado, un camino lógico en donde lleguemos a ese punto de llegada de una manera razonable en los tiempos que requieren. Es un concepto nuevo, pero no tan nuevo. Ha sido quizás el secreto mejor guardado de la jornada de hoy, dado que daba también título a nuestra breve presentación y también a la propia sala que hemos patrocinado. Y tiene que ver básicamente con lo que es tener una visión holística o lo más completa posible sobre lo que es el usuario. Es verdad que en la industria, en el sector en el que nosotros nos venimos moviendo, que es el sector de los medios, siempre hemos estado muy centrados en lo que es la fase primera del funnel, en todo lo que sería la parte del pre-click, en donde cuestiones como todo lo que es generación de notoriedad, de consideración y compra, nos han asumido el mayor protagonismo posible y es lo que nos hemos especializado realmente. Y de hecho creemos que ya no nosotros, sino que en general se saben hacer las cosas bastante bien en el sector. Pero toda la parte que tendría que ver más con lo que también en ocasiones llamamos el funnel invertido o el bow tie, que es un concepto anglosajón que hemos heredado, la pajarita, para que nos entendamos igualmente, que tendría que ver más con esa parte del post-click y ahí estamos introduciendo una serie de elementos adicionales como el item value, como la tasa de abandono, como el time rate, como el payback, etc. Son cuestiones que tienen que ser básicas y fundamentales a la hora de establecer esa visión o esa estrategia primera que una marca quiera llegar a fijar con un determinado usuario. Al final, el tener esa visión mucho más completa nos ayudará a entender de qué forma podemos y debemos acercarnos a ese sueño. El sector es un sector que se está reinventando permanentemente y son muchísimos los retos a los que se enfrenta. Quizás en este último año o años, el gran cambio ha venido desde el punto de vista de lo que es la visión a la hora de establecer una planificación de medios, vamos a denominarla avanzada. Históricamente, en lo que era el mundo de los medios, la planificación orientada a lo que era la gestión de los propios canales, independientemente de que tuvieran más o menos tecnología de vida, estaba muy apalancada y muy centrada en esto. De lo que se hablaba era de los canales, sin importarnos tanto ese punto de llegada a lo que tienen que ser las verdaderas necesidades que en un determinado momento un usuario pueda llegar a tener. El reto viene por ahí, de cómo podemos mutar desde ese channel base, como dicen los ingleses, a lo que sería un people base. Es decir, hablábamos antes de personalización a audiencias, es entender esto, entender cuál es el mensaje adecuado en el momento adecuado para atender la necesidad concreta que pueda tener el usuario. Todo lo que no sea el verlo de este modo y seguir intentando apalancarnos en conceptos heredados del pasado, en donde los canales eran los que marcaban el camino a seguir, desde nuestro punto de vista es quizás equivocarse. Y es lo que ahora mismo tenemos que intentar solventar. A ver, sin duda es un problema, está teniendo una repercusión y un ruido mediático brutal. Es cierto que ha habido prácticas que no han sido las mejores, y ha habido marcas que han adoptado una actitud bastante radical, unas reducciones de la inversión muy significativas, el caso del Procter & Gamble quizás ha sido de los más notorios. Por cierto, recientemente sí ha comunicado que va a volver a invertir en determinados medios en los que no haya tenido demasiadas buenas experiencias, y la forma de solucionarlo, pues como todo, al final tiene que ver con el rigor y con la responsabilidad. Si todos los que intervenimos en la cadena de valor somos lo suficientemente rigurosos y responsables, habremos de alguna manera minimizado el problema. Es verdad que ha habido contextos favorables en donde nos hemos dejado llevar por determinadas inercias que han tenido distintos orígenes, sin entrar en más, y ahora estamos pagando un tanto las consecuencias. Y es verdad que si hablamos de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con determinadas soluciones, como pueda ser todo lo que es la compra programática, que es de los canales o de las soluciones desde el punto de vista tecnológico-publicitario que más han sufrido con esta cuestión, pues lo cierto, en honor a la verdad, es que no son un elemento que genere mayor o menor problema respecto a lo que pudo ser el pasado reciente, sino que al final lo que ha pasado es que, como decía antes, pues ha habido un mal uso, un mal uso en un determinado momento, y ahora pues tenemos que pagar el que hacer correspondiente. Pero seguro que muy pronto volveremos a la senda del sentido común, y esto formará parte del pasado, y lo superaremos como tantas situaciones difíciles que ha habido ya. La verdad que es difícil nuevamente el establecer una selección sobre cuáles debieran ser las más relevantes. Hemos hablado mucho durante el día de hoy de todo lo que es el machine learning, de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje en relación al comportamiento del usuario, en todo lo que son sus hábitos navegacionales, en el entorno de buscadores, en redes sociales, vinculado a lo que sería un entorno e-commerce, estamos en una fase más transaccional y no tan informacional, pero lo cierto es que ahora mismo estamos en un punto donde cada vez se hace más difícil el destacar. Hay otra línea de tendencia clara que está cobrando una relevancia fundamental y que es algo para lo que probablemente la industria todavía no está del todo preparada, que es el marketing automation y sobre todo el impacto que esto tiene en términos de comercialización, en términos de negocio. Hay todavía muchas dudas que se han de despejar en el camino, pero puestos a elegir dos, sin duda el tema de la utilización que se está haciendo del chatbot como un canal alternativo en términos de captación, ya no tanto desde el punto de vista de fidelización, que es por lo que históricamente se habían conocido los chats, es una línea clara de tendencia. Y el segundo elemento sería toda la parte de los asistentes de voz. No por nuevos, porque es verdad que los asistentes de voz están integrados en nuestras vidas desde hace ya un tiempo. Pensemos en todo lo que son los dispositivos móviles, en sistemas como pueda ser un Siri, como puede ser una Cortana, como puede ser el propio sistema de Google, que han estado ahí flotando y que van a seguir estando, que van más vinculados, sí, de manera muy clara, a todo lo que es el entorno puramente publicitario, pero lo que vulgarmente se viene llamando últimamente los altavoces son claramente la línea de tendencia que está irrumpiendo con muchísima fuerza y que todavía tenemos que terminar de explorar y entender cuáles son las ventajas y sobre todo cómo se va a establecer el nuevo modelo de relación marca-usuario. Hoy mismo salía publicada una noticia donde se hablaba sobre la base de las soluciones actuales, la fórmula que tenemos con los señores de Amazon, Alexa, que tiene ya, no olvidemos, un nivel de penetración de 65 millones de dispositivos en bares en Estados Unidos o la solución que nos ofrece Google o la solución que nos ofrece, por ejemplo, aquí a nivel local, Movistar, a través de su plataforma de contenido, concretamente Aura, pues están marcando claramente la línea a seguir, ¿no? Decía, noticias de esta misma mañana, va a ser la primera vez que una marca va a utilizar un cupón publicitario que se va a poder activar a través de la web, ¿no? Entonces, bueno, estamos en fase de descubrimiento, vamos a ver a dónde nos lleva, pero es claro que tenemos que estar muy atentos y tenemos que convivir con esto desde ya.